Yo creo que la agenda de la Administración de Justicia no se ha agotado, tiene necesariamente que seguir porque desde luego el país todavía no conoce la verdad y hasta ahora a Inocencio Meléndez lo vincularon como abogado, pero los verdaderos abogados que estuvieron al frente y en los que diseñaron y los abogados que aprobaron todavía no han respondido a la Administración de Justicia y en ese sentido tendrán que llegar algún día, yo no soy el vocero de la Fiscalía, pero lo que sí tengo que decirles es que esos abogados y otras personas vinculadas alrededor, la misma responsabilidad penal de quienes actuaron en nombre de la aseguradora, que fueron los que acogieron los contratistas, etc. Es decir, yo creo que ya esto es una cosa que la Administración de Justicia, la opinión pública y el país la conoce, entonces ya el país no cree, ni el país, ni la opinión pública, ni nadie cree que en este caso fue un tema de que Inocencio Meléndez habló con un contratista. No, ya está plenamente probado que esto fue una orquesta que venía desde el Palacio de Líbano y de peces grandes que quisieron tapar con peces pequeños y que se los quisieron tragar, pero la Administración de Justicia afortunadamente no lo permitió.